Rubalcaba. ¿Se acuerda usted de nuestro compañero Mitch Rubalcaba? Sí, aquel compañero nuestro directamente de Tampico, gordito él, cachetón, cachetón como Kiko. ¿Se acuerda usted que pasó por un proceso de operación a través del programa de La Vanguardia con nuestra compañera Sassy Gutiérrez? Bueno, pues ya regresó mejorado. Nuevo no, porque ya está un poco usado. Nuevo jamás, porque ya está usado. Pero ¿sabe qué? Lo vamos a presentar el día de hoy ya sin cachetes. Viene renovado, viene dispuesto a trabajar más, viene dispuesto a dar todo en cuestión de espectáculos. Por lo pronto me da mucho gusto presentar. Compañeros, aquí está el divo. Hola amistad, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué de espaldas, Mitch? Pues a ver, ¿ya? ¿Tú me dices? Es momento de que desaconoceran que ya lo dijiste y te vieron en La Vanguardia. Aquí el momento de que desaconocer tu nuevo rostro. El rostro del heraldo. Del divo, Mitch Robalcaba. ¡Loco! Este soy yo. Oye, sí cambié. Oye, Mitch. Oye, Mitch. Oye, sí cambié. Qué bárbaro. Pero necesitamos hacer una comparación. Necesitamos saber el antes y el después. A ver. El saber cómo era tu mundo antes. Ay, Dios mío. Era un poco gordito. Ya me veía hasta muy grande. Ya mira, mira nada más. Ahí estás. Charles, me quitaron tortas de la barda de encima. Mira, con mi amiga Lorela. Era realmente cachetón en toda la extensión de la palabra. Sí, realmente. Tenía la papada de los cachetes muy pronunciados. Quiero recordar a la gente. Sonreía y se me hacía la papada. Ahí les va. Obviamente por mi complexión, pero también por herencia de parte de la familia de mi papá. Somos cachetones y papadones. Entonces, gracias a Dios, la tecnología y la medicina hicieron que se me quitara ya todo esto. Muchísimas gracias a la producción de La Vanguardia. A mi güera Ceci Gutiérrez y al doctor Manuel Alamiz por hacer esto una realidad. Me da mucho gusto que te sientas contento, que estés feliz y que vengas a trabajar con muchas ganas y que vean el nuevo rostro, el nuevo Mish Rubalcaba. Estoy muy contento, Charles. Ándale, obviamente, duro al trabajo, al formar a la gente los espectáculos, pero siempre con una buena imagen que para lo que hacemos es muy importante. Entonces, pues, miren nada más los cachetes, Charles, realmente. Hombre, yo te veía, hay que decirle a la gente, yo veía a Mish y le decía, está lloviendo y me decía, ¿por qué? Estás empapado. Y ahorita que me dijiste a la entrada, llegó Zinca y yo, ¿cómo fue? Ah, sí, es que ahora es Mish, el Zinca Rubalcaba. ¿Y yo por qué, Charles? Porque Zinca, es el Zinca Chetes. Ya, gracias, yo Zinca Chetes. Sigo inflamado todavía de aquí, esto tarda unos meses todavía. Si así ya se me ve el cambio, espérense unos meses más donde se me va a ver la cara también. Puedes mostrar tu perfil griego. Claro que sí, derecho, izquierdo. Ahí está mi perfil. La nariz no me la operé. Esa ya es naturalita, gracias a mi madre. Oye. Gracias a Dios. ¿Y por qué no aprovechaste una vez que te hicieran cuadritos, que te pusieran acá, depilación láser, todo de una vez? No, porque luego salen huyendo. No, no, es cierto. No, fíjate que lo de la panza, no, la verdad, panza no tengo, gracias a Dios, porque ya me había hecho yo antes unas cosillas, pero no, no estoy panzón. Aquí, algunas imágenes de lo que sucedió cuando estuviste el primer día que fue hace un mes. No, ya tres semanas. Tres semanas que fuiste al hospital en manos de profesionales, ahí ya estás completamente, ¡ay, quita eso, por Dios! No, hombre, no duele absolutamente nada, me la volvería a hacer sin ningún problema. La recuperación no me dolió nada, realmente estuve muy cuidado. ¡Qué fuerte! Estuve cuidando, solamente estuve con dieta blanda, reposando, no tiene absolutamente nada de otro mundo, Charles, no es nada del otro mundo. Y bueno, siempre y cuando, con las mejores manos. Y yo me puse manos de un experto que es el doctor Manuel Alaniz, le mando un abrazo y lo quiero. Mis respetos para esas imágenes, yo no aguanto. Te estaban raspando. Me hicieron la hiposducción de la papada, me sacaron un litro de grasa. Usted dice, oye, pero ¿por qué si no se te veía tanta como tú creías? La grasa es muy engañosa, la grasa se sabe meter, es como los ladrones, se sabe meter en todos lados. Entonces, me sacaron un litro de grasa de aquí y de aquí me sacaron unas bolsas, unas bolitas de grasa que están muy grandes. También uno piensa, oye, yo no tengo eso, sí tenemos dos bolsotas de grasa aquí y otras dos acá y es por eso. Pues desde aquí, muchísimas felicidades. ¿Cómo te fue con Ceci Gutiérrez el pasado sábado? ¡Mi güera! ¡A la vanguardia! Mira nada más. Para quitar las vendas, cuéntanos por favor, Manuel Alaniz. Pues mira Ceci, lo que pasa con Mitch es que le hicimos una lipoescultura en el cuello. Ajá. Y también le retiramos las bolsas de bichat. Esta es una cirugía que se llama cirugía de refinamiento facial. Sí. Lo que debemos esperar es que tenga un rejuvenecimiento facial, se va a ver más joven, se va a ver muy bien, no vamos a ver ninguna cicatriz, no vamos a ver ningún moretón, no vamos a ver nada. Y eso que tiene apenas pasaditas dos semanas, Mitch, ¿verdad? Pasaditas dos semanas. O sea que todavía le falta aún desinflamarse, pues ¿en dónde vas a quedar tú? Yo les digo que terminan desinflamarse entre los tres y los cuatro meses. Ajá. Llega dos semanas. ¡Dos semanas! Así es de que vamos a ver en este momento. ¡Guau! ¡Guau! ¿Dónde están mis cachetes? ¿Dónde quedó la papada? Esta es una maravilla sin cicatrices y nada. Aquí está la nueva imagen. ¡Ay, qué guapo de Michelle Rubalcaba! ¿Cómo estaba antes? Yo quisiera verlo. Vamos a verlo. ¿Cómo estaba antes? Por favor, porque luego se nos olvida, Manuel. Luego se nos olvida. ¡Mira nada más! ¡Guau! ¡Mira nada más! ¡Guau! El cuello, cómo se ve. Ahí está lo que vivimos el sábado pasado en La Vanguardia. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento, Mitch? Híjole, realmente en ningún momento tuve miedo, ¿eh? En ningún momento tuve miedo porque sabía de qué me estaba poniendo en manos. Y bueno, yo lo único que quería ya era ver el resultado porque yo sabía que esto me iba a favorecer muchísimo. No me equivoqué, tomé una muy buena elección. Y gracias a las personas que me ayudaron nuevamente, a mi Ceci Gutiérrez, que fue la autora de todo esto. Mira nada más, ve nada más, chale, los años que me quité, los kilos que me quité. Y es que no tengo un cuerpo gordo, pero por la cara la gente me diría. Bueno. No estoy gordo, les quiero tener cuero. Bueno, bueno, lo del puerco, no, ¿verdad? Este, realmente me quité muchos, muchos años y la gente me dice, oye, te ves bien jovencito. Mira, hasta el traje ve cómo me queda. Aparte hice dieta blanda y mira nada más, se me fue la panza, no tengo nada. Ya se me fue la panza. Bienvenido a Divos una vez más, Michi Rubalcaba. Ya, de regreso. Eres otro, ojalá. Y del cerebro es el mismo. El cerebro es más potente todavía. Me he hecho unas cosas. Ah, no, 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 muy contento. A trabajar. Vamos a trabajar con la información. Venga. Y es que resulta ser que la entrega de los premios Billboard, ah, qué cosa tan maravillosa. Mire, yo quedé impactado, no sé usted, con la presencia del rey del pop, Michael Jackson. Revivió. Oye, sí, eh. Revivió de una manera en tercera dimensión. Todos los que estaban ahí creían en serio en algún momento que el rey del pop estaba vivo. Gracias a esta tecnología de tercera dimensión, Michi, fue que se pudo ver a Michael Jackson como en sus mejores tiempos. La verdad, qué tecnología, qué momentos, la piel chinita, ver a Michael Jackson interpretando uno de sus nuevos temas. Exactamente. ¿Inédito? Inédito. Y realmente para todos los fanáticos fue algo que se agradeció, porque, bueno, imagínate, volver a tener a esta figura en uno de estos eventos, realmente lo agradecemos. Nos puso a vibrar a todo el auditorio de una manera increíble. Mira, pareciese que está allí. Las coreografías, no se ve nada, nada alterado, no se ve absolutamente nada falso, se ve muy, muy, se ve muy real, se ve muy en vivo. Pareciera que ahí está el señor en vivo y en directo y vinito coleando. Así es, bueno, también hay que destacar la presencia de J-Lo. Claro. Que fue premiada y también estuvo presente con un vestidazo que llevaba, Michi. Guapísimo. Qué cosa, no, 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 qué cosa. O sea, la presencia latina de Ricky Martin, porque J-Lo recibió el premio al ícono, la trayectoria. Exactamente. Y de manos del mismo Ricky Martin recibió este premio. Veíamos escenas, la verdad, muy bonitas de esta entrega de los premios Billboard. Este momento latino, donde veíamos a Pitbull también, cantando el tema de Brasil, el del Mundial de Brasil, We Are One. Y también, bueno, pues veíamos ahí una de las agrupaciones que más premios llevó después de Justin Timberlake. Porque Justin se llevó siete. Sí, sí, sí. Que no estuvo presente, mandó saludos. Fue esta agrupación que se llama Imagine Dragons, que se llevó cinco premios. Mejor álbum rock, en el cual ellos se encontrarán muy emocionados. Pero veíamos a Ricky Martin, la bomba latina. Es lo que te iba a decir, hablando de presencia latina, Ricky Martin realmente estuvo poniendo fuego a la pista, a todo el auditorio. Fue uno de los que puso a bailar a los presidentes con su canción Vida, que fue compuesta por el Ayaki. Mientras que Shakira, otra reina de la música latina, también puso a vibrar a todo el auditorio. Fíjate que Shakira cantó Empire, cantó Empire con esta canción que está recibiendo la música. Y la cacharon poniéndose unos tremendos besotes tras las balinas con este. Con Casper. Con Piqué. Ah, con Shakira con Piqué. Con Shakira con Piqué. Estaban dando unos tremendos besotes, amistad, que parecía que iba a tener otro chamaco ahí. Y otros que entendieron, repetimos, son Pitbull, Claudia Leite, Jennifer López. Y hicieron una velada con una energética interpretación de We Are One. Tema oficial para la Copa del Mundo Brasil 2014. Un excelente sabor de boca, nos llevamos de esa entrega de los billboards. Y cada año superan, superan las expectativas. Yo siempre digo, este año no va a estar tan chido. Este año estuvo increíble, mis respetos. Y sobre todo los latinos, plantamos nuestra bandera ahí y estuvimos dando a conocer nuestra música. Lo que sea de cada quien, en muy mi humilde opinión, me quedo con la imagen de Michael Jackson. Sí. Y me quedo con la imagen de J-Lo. Sobre todo, digo, fueron muchas estrellas y ya sabes, pero esas imágenes no se me van a olvidar. Porque yo fui fan y sigo siendo fan de Michael Jackson. Y ver eso, realmente sí, uno quería estar ahí presente. No bailas como él, amistad de casualidad. Un pasito no te sabes de Michael Jackson, ¿no? No, no me lo sé, no me lo sé. Y por el señor Michael Jackson es un ícone. Oigan, tenemos información muy lamentable. Desde aquí le queremos dar nuestro pésame a nuestra queridísima Montserrat Olivier, porque falleció su mamá. Subió unos twitters muy emotivos. Decía, bravo mami, tres en punto de la tarde. Ya estás con Diosito y siempre con nosotros. Te adoro siempre. Fotos en Instagram. Esa foto es muy tierna, Michi. Esa foto donde sube la foto de sus manos. Créeme que son fotografías que le llegan al corazón. Esta famosa presentadora dio a conocer esta noticia a través de mensajes que publicó en Instagram. Exacto. Comenzó a publicar.